Hola, soy Luis Jorge Arnau, soy el director general de la revista Mexicanísimo y de Editorial para el Lo 21. Estaré escribiendo todos los martes en nuestra página una columna para que se puedan acercar a disfrutar lo que vale la pena de este país, lo que este país tiene para compartir, lo que nos hace festivos, lo que nos hace reír. Este país tiene muchas cosas que valen la pena presumir y que a veces se nos olvida. Bueno, pues lo que nosotros tratamos de hacer en esta revista y en esta comunicación que haré los martes es platicar un poco de eso, que disfrutemos sin tensión, que nos dé placer ser mexicanísimos y mexicanísimas. Los espero y ojalá hagan comentarios sobre lo que van a leer.